El principal ingrediente es el queso y su precio no será ningún obstáculo para poder prepararla. Pues fíjense que ahorita se han compuesto un poco las ventas, sí. La gente parece que se está preparando porque como se me imagina que ellos esperan precios caros, están algunos guardando ya en refrigeración el queso, la borona. ¿Cómo está la libra de borona y el queso, por favor? Bueno, la borona la estamos dando a 48 de la buena, sí, la calidad. ¿El queso normal? 54 por libra, 52 por mayor. Bueno, en comparación a la semana pasada vemos que bajó. Sí, sí, bajó bastante. No, ahorita ya tiene dos semanas de estar así. Sí, hace dos semanas estaba más caro, a 64. Ya los comedores populares de los mercados de Managua se están preparando para poder servirla este miércoles de ceniza. Así que tome nota porque aquí le presentamos los ingredientes. Enseñando los ingredientes, lo que es para la sopa de queso, lo que es hierbabuena, cebolla, tomate, chiltoma y lo que es la maseca. Y aquí le podemos decir de que para hacer un presupuesto para de cinco personas, que es una familia pequeña, puede hacerlo con unos 200 córdobas. Y estos son los ingredientes que puede ocupar. Aparte del queso y la leche, ¿verdad? Aparte del queso, lo que es la leche, la mantequilla y la naranja agria. ¿Cuántas libras de queso podemos utilizar para esta porción que usted me está dando de cinco personas? Para cinco, le puede echar una libra y media de queso y lo que es seis huevos. ¿La leche también? La leche, son dos litros de leche, lo que es dos barras de mantequilla. Si quiere ahorrar tiempo, le recomendamos comprar la masa de maíz ya hecha y lo puede hacer en estas ventas de tortillas. ¿Ya se comienza a comercializar parte de los ingredientes para la sopa de queso? Sí, amor, ya. Ya por lo menos nosotros ya tenemos una semana de estar vendiendo masa. Vienen a comprar 70 pesos, 100 pesos, dependiendo la cantidad que vayan a hacer. ¿Y este miércoles cómo se preparan? Pues gracias a Dios siempre nos va bien a nosotros, vendemos bastante. Como las tortillas se venden a dos córdobas, entonces se vende la pelotita, el tamaño de las tortillas. Por ejemplo, ¿esa pelotita es una? Dos córdobas. ¿De cuántas salen ahí más o menos? Como dos. Así que recuerde que para degustar en su propia casa la tradicional sopa de queso, usted tiene que invertir 287 córdobas para una familia de cinco personas, los cuales se distribuyen de la siguiente manera. Una libra y media de queso valorada en 75 córdobas, cuatro libras de masa en 40 córdobas, un moño de hierbabuena en 12 córdobas, una cebolla grande con tallo 15 córdobas, dos chiltomas grandes 20 córdobas, tres tomates grandes 20 córdobas, doce naranja agrias 25 córdobas, doce huevos 50 córdobas, achote y sal al gusto 20 córdobas, para un total de 287 córdobas. Les informó Héctor Rosales en NotiVoz, información responsable. Gracias.